DRAGON BALL Z KAKAROT DRAGON BALL Z KAKAROT Mucho se está hablando sobre ello Se ha hablado sobre el DLC 3 Ya sabéis que el DLC 2 hace poquito Tuvimos el DLC 2 con Con bueno con Básicamente Con Freezer dorado Con un montón de cositas acerca de De bueno de este DLC que ha sido Increíble Y bueno ahora queda el número 3 Que no por ello Lo menos importante Vale Madre mía como pega ¿no? Vale Perfecto Vale Vamos para arriba Vale lo que os iba a comentar El DLC número 3 está A la vuelta De la esquina obviamente Y Tengo que comentaros De que va a tratar De que va a ir Y cuando va a lanzarse Bueno en un principio Hubieron filtraciones hace Bastantes meses Acerca del DLC Número 3 De DRAGON BALL Z KAKAROT Y hablaban Sobre que En el DLC Madre mía lo estoy reventando Vale Hablaron sobre que En el DLC DRAGON BALL Z KAKAROT Pues bueno Iban a lanzar Historia de Trunks No se sabe si va a haber Historia De DRAGON BALL Se lo para todo No se si va a haber Me va a ganar Porque no tengo vida No se si va a haber Historia de DRAGON BALL Super El torneo de poder Yo lo descartaría Vale El torneo de poder Yo Lo descart Y se me acaba aquí Fuera Vale El torneo de poder Yo lo descartaría Gente No lo veo yo Vale Es muy chungo Vale Me ha dado El torneo de poder Yo lo descartaría Por el tema de que Yo creo que Lo que van a lanzar Va a ser Va a ser Historia de Trunks De DRAGON BALL Z Quiero recordar Que este juego Se llama Estoy jodido Me ha dado Quiero recordar Que este juego Se llama DRAGON BALL Z KAKAROT Me ha ganado No se llama DRAGON BALL SUPER KAKAROT Ni se llama DRAGON BALL GT Mucha gente Está hablando De De bueno De que En este videojuego Van a sacar cosas De DRAGON BALL SUPER Yo no lo sé Han sacado cosas De DRAGON BALL Z Como Golden Freezer Como Bills Pero yo creo Que un tercer DLC Va a tener que ver Con Como dijeron En un principio Trunks Yo creo que va a ir De Trunks Creo yo Creo yo Y no soy el más indicado Para hablar Pero yo creo que va a ir De Trunks del futuro De los androides Un poquito De todo eso Quiero recordar Que este DLC Número 3 Si que va a ser más grande Va a tener historia No sé si va a ser una expansión O un DLC ¿Vale? De historia Y ya está O una expansión Pero yo creo Que lo que van a lanzar Va a ser algo realmente grande Y realmente increíble Y estaremos aquí en el canal Para jugarlo Obviamente Estaremos para jugarlo Y para disfrutar De las aventuras de Goku Como hemos hecho siempre Ahora Los objetivos del DRAGON BALL Z Kakarot Para mí son Pues subir al nivel 100 A Goku Tendré que hacer el entrenamiento Por aquí Tengo que subir a Goku Al nivel 100 Porque lo tengo Al 294 Y sin los poderes No puedo hacer gran cosa Sin los poderes de Goku Sin el Super Saiyan Blue Automático Sin nada de eso No soy nadie O sea Es decir No puedo hacer nada Estoy pillado de pies y de manos Y Os necesito a vosotros Se viene nueva Nueva aventura De DRAGON BALL LEGENDS Aquí en el canal Vamos a disfrutar muchísimo De DRAGON BALL LEGENDS Y para eso Quiero teneros a todos Aquí en el canal Juntitos Y Apoyando estas aventuras De DRAGON BALL Que son realmente Increíbles Gracias por estar aquí Ya sabéis El lanzamiento del DLC Número 3 De DRAGON BALL Z Yo creo que el DLC Número 3 Podría estar Para finales de marzo O abril Principios de abril Principios mediados de abril Finales de marzo Vale Pero habrá que esperar Como siempre Ya sabéis que en el canal Nunca hemos fallado Con esas cosas Y nunca hemos fallado Con el tema De De las fechas Habrá que esperar Habrá que esperar Y habrá que mirar a ver Cuando sale ese Gran Y fantástico DLC A todos los que habéis estado aquí Muchísimas gracias Por haberme escuchado Muchísimas gracias Por haber estado aquí Compartir esta aventura Con Goku Y nos vamos a ver Con más vídeos de DRAGON BALL Pero ahora os dejo Porque estamos en Assassin's Creed Valhalla En el canal de Twitch Y os recomiendo Que os paséis por ahí En la descripción Tenéis el canal Donde pone directos Twitch Y nada Gracias por estar aquí Por seguirme Y hasta la próxima ¡Chao, chao!